El temporizador sigue ¿Eres un robot? Sí ¡No! Muffer, ¿estás listo? No ¿Estás listo, Muffer? Muffer, cierra tus ojitos Y cuenta hasta tres ¡Tres! Hola, mis queridos amigos Bienvenidos a mi canal Yo soy Poli, detrás de que además está el gran fucking Bronix Y el día de hoy vamos a grabar Uno de nuestros babies favoritos El regreso del tortazo parte no sé cuántos Estaremos preguntando a la gente Y si es que ellos responden sí o no Recibirán un tortazo Si es que duran un minuto Se ganarán Efectivo Money Cash Y se podrán ir felices a su casa Venga, acompáñame, disfruta de este delicioso episodio Poli Roni Hola chicos, estamos jugando en la calle Y regalando dinero ¿Quieren jugar? Mario Kart Mario Kart ¿Es Mario Kart? Eres su doble El oficial Sí, no mereces De Venezuela, Colombia Allá también tienen Mario Hartz Entonces, pego Nos los han importado Fácil En fin, vamos a jugar ¿Te parece? Ah, ya Es bien fácil Vamos a jugar al sí o no Tienes que durar un minuto conmigo Sin decir sí o no No vale demorarte en responder Cuando yo te pregunte Porque te va a preguntar cosas Y no vale repetir la misma palabra o frase Digamos, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez O quizás, quizás, quizás Porque así no hay sentido La primera Si ganas Te vamos a dar dinero en efectivo Líquido Money Y si pierdes Te vamos a tortear Ya, ya ¿Ya? Es una cosita así chiquita Pero si te torteamos Te vamos a dar papel Siempre que te tortean Te dan papel O sea, nunca van torteando ¿No? No ¿No te estaba a hacer pe tu primera vez? Te vamos a tortear Y en el parque Bien Vamos a empezar en 3, 2, 1 ¿Cómo te llaman? Yandira ¿Qué? Yandira ¿Eso es como un hombre de reggaetón? No ¡Perdiste! ¡Perdiste Yandira! Y lo dijo, lo dijo largo, estirado Dijo como No No No, que era revancha No, Yandira En esta vida no hay revancha, Yandira Yandira, lo único que te puedo decir Es que antes Antes de hacer torteada En el parque Kennedy Nuestra casa Digas unas palabras a tu país No sé Sin comentarios Sin comentarios No puedo creer cañón Pero menos de un minuto Yandira Ha sido torteada ¡Perdiste! ¡Oh, yeah! Escúchenme He salido hoy día A proponerle un juego a la gente A ver Que pueden ganar plata De dinero en efectivo Money Lo único que tienen que hacer Es jugar conmigo Y durar un minuto Sin decir sí o no Ok ¿Qué dices? ¿Ya? Ya, vamos contigo ¿Cómo te llamas? Yo, coño de la madre Marco ¿Coño de la madre te llamas? Sí, también Ah, ok Me llamo Marco Marco Con nombre, me gusta Coño de la madre Original, ¿no? Sí, sí, sí Va En tres En dos En uno ¿Cómo te llamas? Marco ¿No era coño de la madre? No Es tan fácil Es tan sencillo Coño de la madre Algo que quieras decir Antes de recibir el Quiero hablar Tortita ¿Rica? ¿No me vas a poder? ¿Qué caritas? Sí, claro que sí Pero te voy a limpiar Con el platito también Ahí, mira Hermano Tú eres acá Me han contado la revelación Posiblemente No, no estás jugando todavía Sí, no, no pasa nada Tú tranquilo, güey Escúchame Vamos a empezar en tres segundos En tres Dos Uno Hermano Cuéntame ¿A ti te gustan las mujeres? Posiblemente ¿Los hombres? Tal vez ¿Los dos? ¿Habías un trío? ¿Has hecho tríos? Posiblemente Escúchame Tu amigo que estaba acá hace poco Ha tenido algo contigo Más que amigo Un besito Puede ser Un beso Tal vez Hermano Tú me has contado que vienes de Chiclayo Y en Chiclayo Enseñas bailes ¿En Chiclayo tienes Más que nada Algunas mujeres o hombres? Exactamente Hombres, mujeres Los dos Pero más que nada el baile les interesa a las chicas ¿No? Las chicas Sí, a las chicas les gusta bailar Bailar ¿Alguna vez por ahí te has levantado una flaquita con la que estás bailando? La verdad que... Sí Tal vez A un chico A los dos También A los dos ¿A los dos? A los dos ¿Cómo te pueden encontrar las redes sociales? Como Victor Berrios Y ahí también ¿Enseñas tus bailes? Mis bailes los enseño En... ¿Ganó? ¡Bien! Buena papi Ganaste huevo Puta Se cerró horrible Se cerró y lo logró Hermano Quiero decirte que te has echa creador A la poderosísima suma Que ya estamos acostumbrados aquí en el canal Y directamente desde el bolsillo de Poli Y de Ronnie De cinco lukitas Hermano Ahí está tu premio Con eso Tu vida va a cambiar Vas a dejar de bailar acá en el parque Y vas a empezar a bailar en escenarios en Nueva York Oh Muchas gracias En Broadway Gracias ¿Tú quieres jugar? ¿Tú quieres jugar? Sí Ah, buenazo ¿Cuántos años tienes? No, esa pregunta 35 Pero mayor de edad, ¿no? Sí, 35 Ah, esto es un elogio Es un halago No, gracias Parecías Te vi y dije Quizás es menor de edad No, no Sí, joven te es ¿Eres tu hijo? No, no, no Soy as a... Soy as a... ¿Mierda? Sí No Sí Mi hermano es ella's esposa Esposa Ay, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Los Estados Unidos Oh, great United States America Sí We're going to give you money How much? We can't tell you how much How much? Pero it's not one sold No, no If you play with us I'm going to make you questions And you can't say yes or no That's it All right Are you ready? Okay Are you ready? Sí Yes We're going to start in 3, 2, 1 Let's go What was your name? Adam Adam Where are you from? Los Estados Unidos And what are you doing here? Visiting friends A friend, name? Georgette y Francis y... Huh? Georgette, multiple Okay Are you gay? No Oh, you lose, man Yes You lose You fucking lose Yes Fuck the barrier of language Or whatever he said Fuck it He fucking lose And now we're going to fucking take him Yes And now Adam, do you want to say something? Uh... You got me Bye 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 Yes Yes, Adam Welcome to Peru Yeah Peru Fuckers Eh, bien Estamos jugando a regalar plata Lo único que tienen que hacer es durar un minuto conversando conmigo Yo les voy a hacer preguntas Y no tienen... Oh, huele a hierba, ¿no? Uh... Ya, escúchame ¿Estás listo? Estoy listo Ya 3, 2, 1 Va Te llamabas... Fabián Valentino Valentino Valentino, me comentaste que estás estudiando Estoy estudiando, doctor ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando de Economía ¿Economía? Así es, así es, así es Ay, ya perdió, huevo No, no, no dije nada Pero acabas de decirte, huevo No dije nada ¡Ah! Perdiste, Fabián Perdiste, Valentino Esa no Perdiste, Valentino Valentino ¿Algo que quieras decir antes de recibir? Ah, 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 ah ¡No! ¡No! ¡El micrófono! Ya, Maffer, let's go Maffer en 3, 2, 1 Maffer, ¿no? Maffer ¿Ese es tu nombre? Exactamente Maffer, escúchame ¿Tú también estudias? ¿Qué estudias? Comunicación y diseño gráfico No, o sea, somos tu ventana ¿Qué? Somos tu ventana al mundo de la comunicación Claro ¿Ya has hecho algo de comunicación así, tipo esto? No, me cambié de carrera Acabas de decir que no ¡Aaah, Maffer! Maffer ¿Estás listo? No ¿Estás listo, Maffer? Maffer, cierra tus ojitos 50 hasta 3 3 Maffer ¿Algo que quieras decir? No se suscriban ¿Qué? hola estamos regalando plata en efectivo plata dinero money vamos a empezar contigo la idea es que hables conmigo por un minuto yo te voy a hacer yo te voy a hacer preguntas y tú tienes que evitar decir sí o no si hay tres reglas básicas la primera y empiezo tres reglas la primera no puede repetir la misma palabra tal vez quizás muchas veces seguidas no te puedes colgar no pues vamos a comenzar en tres en dos en uno mariano mariana 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 alguno de los enamorados quizás si tuvieras que elegir entre los dos o uno de los dos acuerdos día a ti h con esta chica y así se llama se llama tiago pero sí entonces si le dices este hay algo ahí no oye cuéntame ustedes este hace cuánto van saliendo hace tres meses y alguna vez este has pensado que tiachi podría ser bandido podría ser podría ser te han contado podría ser de su historia no tengo mani mani como la era hielo sí como la era de hielo ya sabes cómo son las reglas del juego y no puedes repetir tal vez tal vez tal vez no puedes quedarte colgada vamos a empezar en tres dos uno temas me llamo ariana alizarraga para que me sigan en instagram antes quieres influenciar tiktoker probablemente pero que después tiktoker influencia ninguno de los dos porque estás tan estresada que puede tranquila relájate un poco estresada porque tengo clases de inglés y te has jugado o sea más tarde tengo las clases tengo tiempo o sea no quieres recibir un tortazo exacto ya bien escúchame mafer no ariana ariana ya perdiste porque también juego este juego la vuelta de las reglas de las reglas que reglas del juego pero si yo estoy jugando seguimos jugando el temporizador sigue a subir es un robot sí poli es infalible infalible te va a caer poquito pero no te preocupes yo lo único que te recomiendo es que poli nunca falla mis queridos amigos espero que hayan disfrutado de este episodio y el regreso de los tortazos con poli y con fucking bonix que está detrás de cámaras no olviden que si este vídeo les gustó lo pueden compartir por aquí abajo y también les aparece vídeos relacionados para que ustedes puedan ver toda nuestra batería de vídeos y divertirse un montón mi nombre es poli que tras cámaras está el gran poquito y puede seguirnos en ticto y en israel a la hierba no no como nos te gusta la hierba a mí no ha fumado es fumado si no tú también no no me sorprende está tu tía yo no yo no como yo soy deportista sí 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 no parece un sí 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 no me tirase a su vez un robot sí